Hola gente, aquí estamos en un nuevo video donde vamos a reaccionar al tráiler de Jackpull 3 que se llama Jackpull y Wolverine, pero vamos a reaccionar a este gran tráiler que es muy emocionadísimo, vamos a hacer un poco el volumen por ahí o por acá, ok? así que vamos a reaccionar al tráiler el TVA, jaja bueno, pero que pasa en Jackpull 2 señor Wilson, parece que se defecó mientras estaba inconsciente no estaba inconsciente, ¿tú quién eres? ¿y yo qué hago aquí? acompáñame Wade alfabendev ¿qué es lo que quieres decirse así? el lindo universo cinematográfico va a cambiar para siempre yo soy el mesías yo soy el Jesús de Marvel el Julio al lápiz hola ¿qué es lo que quieres decirse así? o es ¿qué es lo que quieres? el Julio No te quedes ahí monocilindrero ayúdame a levantarme No porque tu manicure me va a lastimar Ok 27 de junio vamos a poner el pausa y se ya quedó los velos Wow este velos estuvo en serio muy bueno Me ha gustado el video de Jackpull 3 O sea se llama Jackpull igual verdad en serio Muy locazo y ahora vamos a ver si podemos ver un poco el traje de Jackpull O bueno Jackpull ya veremos desde el cubo Pero vamos a poner la velocidad lentísima Oh mucha velocidad o que es demasiado Esta esta bien esta velocidad Ah no Acá Ah no porque siempre En fin Ok No Ok Ahi esta Ahi esta Ahi tenemos el traje de Wolverine No se ve tan bien por la calidad que ahora mismo Luego Vamos a poner la velocidad normal Normal Listo Y bueno Wow se ve Alte bastante bien Vamos a bajarle todo el volumen Ok ya bajamos todo el volumen Vamos Wow literalmente se ve muy bien A ver A ver A ver Quieren reclutar a Jackpull De ver que después lo que pasó en Al final de Loquitos A ver A ver Quieren reclutar Va a ser el héroe de héroe de héroe de héroe de héroe de héroe de héroe Que locura Que locura En serio Se va a Jackpull se va a unir al cm Una total locura En esta historia iniciamos todo tranquilo con Jackpull Que locura Que locura Que locura Y sigue en el tiempo de las buras de Disney Y Que locura Realmente Que locura No sabemos lo que pasa en esta película Bueno se han visto muchas imágenes Así que vamos a ver Que titulo de la película Vamos a pasar el Tiempo en el lugar Donde pasamos De verdad que estoy bien Que titulo Bueno el traje de De Jackpull Se ve un Igual que se ve en las ficciones También que en otras películas Y Y Vemos que acaba a mover mucha gente De la TVA Va a matar casi a mucha gente Cuando Jackpull va a matar mucha gente Y me encantó esta escena Esta escena es algo Me encantó Esta escena me encantó Tenemos a Jackpull Y me contactó con el Wolverine Tío Me encantó esta escena Tío Me fascinó Y En el Super Bowl Como los simios Nos faltan mucho más faldes Que salgan Pero Acá con paciencia Okay Bueno voy a poner un segundo esto Gente hasta que más Fue esta vez Video reacción de Jackpull Así que bueno Me encantó, en serio Y creo que ya se va a despedirme Así que nos vemos a la próxima gente Jackpull se está en el 25 de julio Así que nos vemos gente, bye bye, chao